La selección Antioquia prejuvenil debutará este domingo ante Magdalena en la fase semifinal del torneo nacional que se cumplirá en Bogotá. En Bogotá creo que es un escenario muy lindo, pero creo que hay que saber regular el juego, hay que saber manejar las presiones y más que jugar bien, tener mucha actitud. Emilio Aristizaba le espera aportar sus goles al equipo antioqueño para que el seleccionado avance a la fase definitiva del torneo nacional. Tenemos el primer partido contra Magdalena, un equipo creo que muy físico, hay que saberlo manejar y los otros cuatro partidos que vienen que en total son cinco, esperemos lograr todos los puntos que podamos hacer. Antioquia enfrentará a Bogotá, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y Meta en la fase semifinal que se disputará entre el 9 y el 15 de mayo. Los cuatro mejores equipos disputarán la gran final nacional.